¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Arcades MX, donde vamos a platicar acerca de la batería suicida que está en este pequeño módulo, que es un Hitachi FD-1094. Los pongo aquí un poquito más cerca. Este es un CPU custom hecho para Sega por Hitachi. Hay otra versión que es el 1089. Esos dos CPUs se utilizan en muchas placas de varias generaciones, desde System 16 hasta System 24 y System Y, y varias placas en medio. Entonces, lo que sucede es que estos CPUs adentro tienen una batería. Adentro de esta plaquita, ahorita se las voy a mostrar. Y cuando esa batería se agota, el juego deja de funcionar porque realmente viene protegido. El juego, este es un CPU 68000 custom, que tiene llaves de encripción y cierto programa adentro que hace que las ROMs que están acá pueden ser desencriptadas en tiempo real y el juego se ejecute. Si se cambia este CPU por un CPU normal, no funciona la placa, porque el código ejecutable está cifrado. Entonces, esto se hizo porque había mucha piratería y para evitarlo, pues el CPU es la llave y los piratas tenían que desencriptar los juegos y poderlo reutilizar. Estos juegos datan desde el 87, sí, 87 hasta 95, 96. Entonces, si hay una gran etapa de juegos de Sega que puedan estar afectados por esto. Hasta ahora, no se podía reutilizar el CPU original si ya había perdido las baterías. Había otras soluciones de distintos tipos, voy a platicar un poquito más de ellas. Pero, hasta este momento, hace apenas unos meses, que Arcade Hacker, el grupo liderado por Eduardo Cruz, liberó este Open Hardware y Open Source, y va a estar documentando cómo es que funciona el CPU de Sega. Entonces, bueno, este juego que tenemos aquí en frente de nosotros es un Golden Axe. Los juegos de System 16, no todos, pero estos en particular, no son llama. Entonces, necesita un adaptador. Eso ya lo hemos hablado, incluso en el video de Atomix Arcade. Esta es la placa que en la que hablamos antes de que se sirva que se hacían Atomix. Les voy a dejar por ahí el link en los comentarios. Y usamos esta placa, pero esta placa estaba muerta. Estaba muerta y la trajimos a la vida con otros métodos anteriores. Ahorita se los voy a mostrar. Se utilizan adaptadores, como este que está acá. Este adaptador permite convertir de System 16 a llama. Este otro es uno que yo hice, fue el primero que hice y lo guardo con cariño por eso. Está horrible. Pero, como fue el primero que hice en mi vida, pues lo sigo manteniendo y fue precisamente para este juego, para Golden Axe. Entonces, pueden usar un adaptador, a fuerza, para convertir esto a llama y que pueda funcionar en un cabinete normal. ¿Qué es lo que pasa cuando el juego está suicidado? Simplemente no prende. Se ve todo a oscuras. La solución en ese momento era utilizar un CPU normal, un 68000 normalito, como este que está acá. Se los muestro. De hecho, con este es con el que grabamos el episodio. Y un set de ROMs descifradas, que son estas. Estas son el set que antes se los decía Sega Resurrection. Hay otros sets. Estos en particular, si quieren ver los videos de Danteo que tengo por ahí, les dice cuál ROM es la 39 y que va en A5. Y aquí pueden ver que aquí tienen un A5. Entonces, es esta y estas, las dos que vienen encriptadas en este juego en particular. Pero esto, pues alguien tuvo que desencriptar el juego. Tuvo que asegurarse de que no hay errores y eso es extremadamente difícil. Y alterar las ROMs, alterar el juego, esperando que no haya errores y bootea. Y de hecho, el set de Sega Resurrection en el set de Sega, en lugar de tener los logos de Sega, tiene los logos de Sega Resurrection. Y es algo que hackeé porque no me gustaba y lo convertí en un set de ROMs normales. Pero, pues eso ya no es necesario. Ya puedes utilizar el CPU normal, el CPU original. ¿Y qué es lo que se hace? Les voy a dar un overview. Básicamente, hay que ponerle una pila nueva. Voy a pasar por ese proceso con alguna otra placa que también esté viva. Y esto, esto es un Shield que diseñaron con Arcade Hacker. Aquí se los muestro. Es un Shield para Arduino. Para Arduino Mega. Que este es un Arduino Mega. Este es un clone de un Arduino Mega, por ejemplo. Es open hardware, entonces pueden conseguir estos clones a buenos precios. Compran esto. Mandan hacer esta placa. Todos los Gerber Files y los Eagle Files están en el sitio. Ahí abajo les dejo los ligas en la descripción del video. Y solo tienen que soldar, ya que tengan su placa, tienen que soldar un socket. Todo viene descrito en un PDF. Tienen un socket de 64 pines, que es para el 68000. Y estas patitas, para unir la placa con el Arduino. Y después, simplemente la unen aquí. Lo ponen. Se aprieta. Y queda listo para utilizarse con el software que provee también Arcade Hacker, que ya veremos en un momento. Entonces, uno de los métodos era ese. Cambiar el CPU y cambiar las ROMs. Si es que existían, antes no eran libres. Estas las vendían. Una persona de Sega Server Correction. Ahorita ya hay un set que está haciendo la gente de la comunidad de MAME. En el cual se puede utilizar directamente unas ROMs encriptadas libres por ellos. No están todas. Pero las que están ya se pueden utilizar con el 68000 normal, como el que les había dicho. Grabando las ROMs y modificándolo. Esa sería la forma más sencilla. Pero un set de 8000 no es barato. Mandar a hacer la placa es más barato. No recomiendan al grupo utilizar cablecitos DuPont conectados. Porque sí es un cablerío tremendo. Se necesitan conectar muchos pines. Entonces, y no existen los diagramas. Tendrían que descifrar los del código. Que no es difícil, pero es muchísimo trabajo. Entonces, les conviene mucho más mandar a hacer esto. El sitio que pone Eduardo. Las PCBs cuestan 5 dólares. Entonces, pues vale la pena. Lo que hay que hacer, evidentemente, es retirar el CPU. Cambiarle la pila. Ponerle una pila nueva. Y luego programarlo. Ahorita les voy a enseñar cómo se hace eso. Antes, les voy a mostrar el otro método que se tenía para mantener una placa viva. Esta era la monstruosidad a la que nos veíamos sometidos para tener esto de manera práctica. Este es un eSwat. Está viva. Está viva, pero utilizamos este adaptador. Que es una placa a la cual entran los dos cables de la pila. Positivo y negativo. Y tiene dos pilas conectadas en paralelo. Ahí se ve que le cambié la pila el 11 de enero del 2017. Entonces, lo que hace es que uno ya nada más quita la pila de aquí. Y, bueno, evidentemente, cuando se pone una pila. El caso es que están las dos pilas en paralelo. Se pone una pila nueva aquí. Y se puede quitar la vieja. Y esto, pues cambiándolo cada 5 o 10 años, se puede mantener. Pero es feo. Es feo estéticamente. Pero se mantiene un rifo. Y fue funcionando esta placa. Cuando me llegó a mis manos, todavía funcionaba. Entonces, nunca hubo necesidad de revivirla. Pero sí de mantenerle viva las pilas en la memoria. Y esto lo que permite es volver a subir las pilas a la memoria del 68000 para tener acceso. Y lo que vamos a hacer es, les voy a mostrar en estos dos CPUs. Entonces, cómo quedó. Cómo se abre el CPU. Y luego, cómo subir las pilas. Entonces, esta es la que voy a convertir. Le voy a quitar este hack que tiene fuera. Es lo que voy a hacer durante el video. Y les voy a volver a subir las pilas. Entonces, básicamente, la voy a matar. Y le vamos a subir las llaves de nuevo al CPU. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, quitarlo. Abrirlo. Quitarle este mugrero. Ponerle una pila nueva. Que vamos a utilizar una batería que sí tenga terminales. Esto es muy importante porque no se debe soldar directamente una batería de litio. Porque el calor puede hacer que explote y el litio es bastante corrosivo. Entonces, siempre consigan una batería que tenga terminales a las cuales van a soldar. ¿Ok? Y este, vamos a ponerle esta pila adentro. Posiblemente con algún cablecito para adaptar las distancias. Y este, vamos a nada más a volverlo a cerrar. Va a estar muerto. Porque le voy a haber quitado este cachivache. Y vamos a insertar las llaves de nuevo. Algo que les quiero mostrar es que el Arduino, el Shield. Pero primero, evidentemente, tienen que soldar las patitas, como ya les había dicho. Estas que están acá. Ya que estén soldadas, también tienen que soldar este socket. Tal vez el socket sea más fácil soldarlo antes porque tiene más espacio. Y después las patitas. Yo lo hice al revés, pero sí es más fácil que solden primero el socket y las patitas. El socket es de 64 pines para un 68 mil. Los sockets tienen orientación. Y la orientación es importante para que no cometen errores. Esto significa que el pin 1 es este. Y se dan cuenta también el Shield tiene marcado cuál es el pin 1. Entonces, así siempre van a saber que el 68 mil, bueno, ahorita voy a usar un 68 mil normal. Va así. Va así porque va hasta la muesca. Está la muesca también en el socket y este es el pin 1. Y así corresponde. No lo vayan a insertar mal. Siempre fíjense con cuidado. Porque si lo insertan mal, lo pueden destruir por completo. ¿Ok? Es muy importante. Lo queman, básicamente. Entonces, esa orientación es importante. Ahora, la orientación en el CPU también se las voy a mostrar. Voy a mostrarles ahorita el que ya tengo reparado. Que posiblemente también lo abra y se los muestre. Es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero es que tengan alguna herramienta a la mano que les permita liberar todos los pines sin doblarlos. Yo utilizo esta porque me permite hacer palanca hasta atrás. Ahorita ya quité el CPU y se dan cuenta no tiene ningún pin doblado. Y les voy a mostrar algunos detalles del CPU que es interesante conocer. De entrada. Déjenme hago un poquito de acertamiento. El CPU. Aquí tiene marcado un número. Este número es el que van a necesitar para saber qué versión del juego tienen. Si no tienen esta etiqueta, van a tener que romper los ROMs de su juego. Allá abajo les dejó la descripción del video. También quedan perlas. Estas. Bueno, las originales. Y van a ver con MAME, ROMA y DENT. Que versión del juego es la que tienen. Con eso es con lo que van a saber qué llaves meter. ¿Ok? Algo importante. Si estas llaves no existen. O sea, si el número que ustedes tienen no existe. Es muy importante que no lo borren. Si sigue funcionando. Contacten a alguien de los que están en los procesos de documentación. Para tratar de extraer las llaves y emular el juego. ¿Ok? Porque no está documentado si no están las llaves en MAME. Entonces sería muy importante hacer DOMS de los ROMs principalmente. Y si se puede extraer las llaves del CPU sería maravilloso. Ahí por favor contáctenos si es necesario. Ahora. El pin 1 está marcado por este circulito. Ahora. Si esta pequeña cubierta de metal ya la perdió el CPU. Está marcado por donde está esta muesca. Es muy ligera. Pero ahí está. ¿Ok? Del otro lado no existe. Donde está la muesca. Del lado izquierdo de esto. Así. Es el pin 1. ¿Ok? Igual este es el pin 1. Ahora. Cuando esto se le cambia la pila a uno de estos CPUs. Están preparados para evitar modificaciones. De hecho si se abre por ejemplo de derecha a izquierda. Es muy probable que maten el juego si está vivo. Porque tiene un booby trap. Tiene un mecanismo de trampa. Les voy a poner unas fotos aquí. Donde muestro cómo se tiene que abrir. Que es básicamente de este lado para allá. Y cómo está el mecanismo que tiene la tierra conectada a la pila. A esta tapa de arriba. Evidentemente también es para evitar cortos. Pero si se corta al revés es muy posible llevarse las patas. Y que falle. Entonces lo único que tienen que hacer es meter una navaja muy fina de este lado. Tengan mucho cuidado para no hacer cortos. La levantan. Lo bueno de este lado es que no está la pila. Tiene un pegamento que es bastante reutilizable. Esta parte yo le puse aquí sin traeslar. Para evitar que haya cortos con la batería como la dejé. Este está vivo. Porque yo le acabo de subir las baterías. Las llaves. Pero este cablecito está conectado acá. Entonces cuando destapan esto. Hay que cortar el cable que está. Ok. Y. Separan la tapa. Aquí está la pila como yo la dejé. Les voy a dejar la foto aquí de cómo está originalmente. Ok. Esta es la pila que yo puse. Hay unos datos importantes. El primer lugar. Es que. Está marcado. Sí. Ahí se alcanza a ver. Está marcado que el positivo es este. Y el negativo es este. Entonces tenganlo. Muy importante referencia. El pin uno está acá. El negativo está en la esquina. El positivo está en la esquina contraria. Y el negativo está del mismo lado. Ok. De la batería. Yo tuve que extender acá. Eh. Y jalar la. El conector hasta acá. Ok. Nada más lo soldé y le puse termofit. Eh. Para evitar. Acá puse. Arriba. Esto está en tierra. ¿No? En la tierra para que toque la tapa si es que llega a topar. Pero de todas maneras puse la cinta de eslar ahí encima. Y aquí está el positivo. ¿No? Que es la parte de abajo en mi. En mi caso. Voy a tapar este. Porque este. Pues ya está funcionando. Y no tiene caso que le hagamos este. Nada. De hecho el. El pegamento que tiene hace que reselle bastante. Bastante bien. Ok. Y bueno. Este se vuelve a poner en la placa. Eh. Voy a ponerlo a un lado por el momento. Y vamos a trabajar. Con este. Está bien. Y lo vamos a matar. ¿No? Así de confiados estamos. Vamos a quitarlo. Y les voy a mostrar entonces. ¿Cómo se hace esto? Lo estoy haciendo con cuidado para no doblar los pines. Ahí está. Ya lo tengo. Ok. Un pin doblado. Aquí está el CPU. Como les decía. Está vivo. Con las baterías que le montamos. El modelo aquí está. Es un 317-0128. Este es un eSWAT. Ok. Lo que vamos a hacer entonces es. Voy a quitar esto. Este armatoste que le puse. Ya no me acuerdo cómo está pegado. Pero. Vamos a quitarlo. Ahí está. Tiene. Aquí unos pedazos de plástico. Deteniendo el. Este. Los cables que le había soldado. Aquí están. Ok. Y están pegados. Entonces. Realmente. Lo que sí es importante es que no se vaya a trozar. El cable que lleva la tierra hacia dentro del CPU. Porque ahí sí ya valimos. ¿No? Por el momento está. Está vivo. Y este cable está. En su lugar. Nada más que está. Me molesta que se esté moviendo tanto. Para poder manipularlo. Fácilmente. Y no romper ese cablecito. Por las cosas que hice. Digo. Lo más fácil sería que cortara. Pero. Voy a. Detener. Estos cables aquí. Para que no estén haciendo. Juego. Mientras hago la manipulación. No hagan tanto juego. Ahora sí voy a separar. Estas dos partes. Ahí está. Ahí está. Doblé un poco la tapa. Voy a enderezarla de nuevo. Pero como. Tenía esperanza de que. Esto sucediera en algún momento. Le puse nada más. Silicón. ¿No? Para que. Pudiéramos. Este. Remover esto fácilmente. Bueno. Aquí están las pilas. Están vivas. Y. Básicamente. Ahorita el juego está funcionando. Vamos a quitárselo. Lo vamos a matar. Vamos a. Arreglar este. Cablerío. Y. Vamos a meter. La pila nueva. Un momento. Ok. Ya estoy aquí de regreso. Como les dije. Solo. Le quité el epóxico. No hice nada más. Bueno. Sí. Corté. Las baterías. Aquí están. Entonces el CPU ya está muerto. Aquí lo tienen. Pero pudimos rescatar. Los cables. Ahí están. El positivo y el negativo. Y dice. En la base. ¿No? De acuerdo. Este es el pin 1. Acá está todo el. El epóxico que le. Que le quité. Ahí lo pueden ver. Y lo que vamos a hacer. Es poner unas extensiones. Aquí hay unos cablecitos. Que ya. Pele. Estos que ven acá. Que son los que vamos a utilizar. Para el positivo y el negativo. Ponerlos a la batería. Y dejar unas extensiones. Aquí en la. En esta. Voy a estar trabajando. Entonces. En este. Acercamiento. Ahorita lo que voy a hacer. Lo primero. Es poner. Extrañar un poquito. Eh. Las puntas. Ahí está. Vamos a soldarle. Al positivo. Al negativo. Esto. Lo mover bien. No ayuda. Ahí está. Y vamos a soldar. Al negativo. Ok. Acá está. Ahorita vamos a ponerles. Al negativo. Al negativo. A los cables. Ahorita nada más. Al lado. Ahorita lo vamos a soldar. Primero. Ahorita lo ponemos. Esto no va a tener. La mejor conexión mecánica del mundo. Pero. Esperamos sea suficientemente funcional. No estoy haciendo. Ningún. Este. Nudo. No. Sería el ideal. Pero por el tamaño que tenemos. Esto con mi pobre vista. Lo haría normalmente con el microscopio. Ahorita estoy haciéndolo. Con esto. Y no es. No es lo ideal. Vamos a ver que tal está. Está bastante. Bastante responsiva. Entonces. A esto le ponemos el termofit. Para evitar problemas en el. De futuro. Ahorita lo. Lo ajustamos. Vamos a meterlo. Vamos a meterlo. Vamos a meterlo. Disculpenlo. Clumsy. De mi situación. Ahí está. Ahorita le. No voy a conectar el. No es la manera ideal. De poner el termofit. Pero esto funciona. No es la más estética. No es la más estética. Este. Este. Este del otro lado. Quiero que esté un poquito más flexible. Porque está más pegada. Con el otro lado. si puedo jugar más ahorita les explico con las distancias aquí está vean donde está aquí está el cablecito y lo vamos a soldar esto evidentemente no es así de este latoso con una placa recién cambiado el CPU porque son más largos sus empalmes van a poder salir, les pongo ahí la foto de como está normalmente ponemos tantita más soldadura en este otro esto no va a alcanzar a ver bien si es una latilla pero ahorita queda queda una plasta pero es una plasta fusión está muy feo el colorcillo no, no, no está tan mal es el ángulo del celular ahí está y tiene buena garra entonces voy a ponerle igual el termo fit ahí está y vamos a ponerle disculpen que no he salido de la cámara bueno para que agarre va a estar como es delgadito el cable es wire grab este que estoy poniendo pero ya agarra ya tenemos todos los dos lados y pasamos la parte más cardíaca de mi problema porque en realidad como les digo va a ser mucho más fácil en sus casos ahorita ya nada más es poner la batería nueva voy a hacer un zoom out ok y esto es mucho más fácil entonces bueno primero voy a soldar este ahí está disculpen como no veo bien dejen hace poco tuve una cirugía no para no es de esas cirugías la así que para mejorar la vista fue trasplante de córnea y hay ciertas distancias a las que me cuesta muchísimo ver todavía esto lo hago con microscopio pero bueno como estoy en el video no alcanzo a ver nada disculpen es mucho más fácil de lo que de lo que lo estoy haciendo ya está y bueno le ponemos ahora el positivo hubiera si hubiera podido poner termo fit de este lado si voy a poner termo fit del otro esto como va en contacto con la tapa no me preocupa mucho pero el positivo si prefiero ponerle un pedacito de termo fit que va a ser el que nos va a ajustar del otro lado entonces siempre acuérdense ponerlo antes y ahorita vamos a pasar a la parte final que es como subirle las llaves que es bastante fácil ya verán disculpen los arruinidos del CPU sobre el vidrio metemos giro todavía no está mirante pero ahí está y le ponemos su soldadura espero que no sea un cablerío para el espacio que tenemos ahí adentro ahí está y ahora ponemos el termo fit esta parte tal vez está muy forzado voy a cortar un pedacito para que si podamos empalmarlo listo listo lo que más me preocupa es que de la vuelta el cabello rojo y este lo puse flexible justamente por esto porque sabía que iba a tener poco espacio ahí está se dan cuenta ya queda el espacio bien y lo que voy a hacer va a ser lo mismo que hice en el otro voy a hacer sumado le voy a poner un pedacito reciclar el este el pedacito de cinta a aislar que utilicé hace rato entonces lo voy a poner aquí para evitar que haga corto con el positivo en todo caso ya es muy raro se fijan bien el positivo el pino no está de este lado está la muesca lo pongo y bueno ya tenemos el CPU nuevamente sellado entre comillas con pila pero no tiene llaves vamos a ver que es lo que tenemos que hacer evidentemente hay que poner el CPU aquí el CPU recuerda el pino 1 va acá voy a ver si puedo hacerlo esto en este nivel de zoom que bueno no tiene no tiene puede ser difícil por la alineación de los pines pero si el CPU ha estado en la placa todo el tiempo no van a estar doblados y todos van a entrar bien entonces nada más presionan un poquito no lo metan todo porque es difícil sacarlo y ya está listo para programarlo muy bien ya estamos aquí lo único que voy a hacer es conectar el USB-C de la PC al USB-C del Arduino así así y el USB a la PC y con eso vamos a software bien ya estamos aquí en la PC solo tienen que entrar Arduino CC si es que no tienen el software de Arduino instalado antes de conectar su Arduino descarguen el software de Arduino CC y estas ligas se las voy a dejar ahí también en los comentarios y también la de GitHub ahorita primero vamos a bajar el software de Arduino en downloads aquí solo escogen la versión que tienen yo ya lo tengo instalado entonces nada más aquí bajan la de macOS Windows o Linux no tienen problema y la instalan ¿sale? ya que la tengan instalada se van aquí al GitHub que también les dejo en la liga y bajan el zip el zip lo abre ya que está abierto el zip ok aquí tenemos los archivos entonces lo único que vamos a hacer es sacarlos hacia un folder ok vienen los Gerber y el Eagle para generar la PCB si eso es lo que quieran hacer y viene la guía en inglés que es todo lo que ya les estuve platicando horrible el edge que ahora no tengo nada instalado en la laptop disculpen y aquí viene todo lo que les platiqué con las ligas y las instrucciones también de cómo hacer este proceso ok ahora tienen que ver cuál es la versión del CPU que están utilizando nosotros tenemos un 1094 como pueden ver ¿sale? entonces vamos a abrir esta ahora ya conectan el Arduino antes de hacer esto yo ya lo tengo conectado y abre el software de Arduino primero que tienen que hacer es seleccionar el tipo de Arduino que tienen conectado y después en qué puerto está esas dos cosas son importantes nos dice que tiene que crear una carpeta si va a meter el proyecto del Arduino lo va a meter en una subcarpeta y ya está y lo primero que vayan vayan a tools y tienen que escoger no es un Arduino Nano es un Arduino Mega acá está un 2560 y el puerto seguramente aquí se los va a dar miren está en com 1 o en com 7 entonces abren ese y estamos listos ¿qué versión del juego? bueno pues ahorita les voy a poner ahí un close up pero es un 317-0128 que es un ISWAT entonces vamos al ISWAT que está acá 317-0128 es este nos vamos al principio de la línea acá y borramos esos dos diagonales ¿ok? con eso los comentamos y es el que va a utilizar muy importante tienen que comentar el que está de ejemplo ¿ok? ponen dos líneas ahí las dos diagonales y ya está comentado y acá le dan programar con eso acá abajo les voy a decir que va compilando el programa esta línea esta barra que está aquí abajo a la derecha les va a indicar cómo va avanzando la compilación y la subida al Arduino y ya que termine vamos a estar conectados al Arduino ¿ok? importante con este software abran en Tools el Serial Monitor que con esto es con lo que nos vamos a comunicar y este ahorita que que prenda ya acabó y dice fatal error controlador no válido ok esto fue porque seleccionamos el Arduino después ¿sale? vamos a reabrirlo seguro les va a pasar dejen que abra ya está ahora en Serial Monitor las herramientas verifiquen que está el Mega igual esta selección y que está el puerto ok ahora si lo vamos a compilar y subir seguro se habían quedado las configuraciones del Nano ahorita está compilando un poquito lento acá está la compilación listo ya subió ya quedó completo entonces no se espantan si les sale ese mensaje la primera vez aquí está el Serial ahora tiene que ponerle Carrier Return y los baudios en 115.200 ok si no no va a funcionar esto aquí está y ahí está si se dan cuenta ya nos respondió nos dice que si queremos programar el que dejamos acá comentado el 3.7.128 entonces lo que vamos a hacer es W que es Great ahí lo escribe y ya tenemos las llaves en el Arduino también existe una opción de verificación que es con VChica va a tardar un poquito con esto verifica que se haya escrito correctamente el Arduino no necesitan hacerlo yo voy a subir una versión que es un poquito más rápida que esto que nada más les dice si hubo errores aquí nos está diciendo que todo está bien en esta parte nos va a aparecer no match si algo está fallando ok en la versión que yo les voy a subir nada más les va a decir si estuvo bien o estuvo mal como resultado ok no les va a mostrar estos detalles a menos de que falle solo si falle tiene que llegar hasta el 8192 si no mal recuerdo entonces ya está escrita la llave y ya terminamos lo crean o no entonces básicamente no tienen que hacer esto de la verificación solo es este solo es para básicamente hacer volcados o comparar si el Arduino no si el CPU no es un 1089 esto solo sirve en el 1094 si utilizan un 1089 y esto es muy importante se los voy a repetir van a borrar las llaves que estén adentro del CPU y si es un o no dompeado eso es terrible entonces acuérdense si no está documentado si no está dompeado el que tienen no hagan esto si es un 1089 solo si es un 1094 y pueden mandar este archivo y si no por favor contáctenos y trataremos de documentar el juego para que pueda seguir funcionando ¿sale? bueno esto es todo vamos a probarla en la placa ahorita voy a cerrar todo esto y nada más acabar de cargar las llaves aquí no hay riesgo nada más tienen que hacer esto con cuidado de sacar el Arduino de despegar el Arduino del CPU no doblando los pines ahí estamos tienen el CPU entonces acá tenemos la PCB de SWAT y lo que voy a hacer fíjense bien entonces es cuál es la orientación del CPU si te fijan en la placa está la muesca ahí está indicada ok y en el CPU ya se había dicho hasta el pin 1 entonces va así ahorita tal vez me tarde un poquito porque hay que alinear los pines bien pero realmente no es nada difícil nada más alineen los pines vean que de los dos lados están correctos ahora nada más inserta el CPU acuérdense de sostener la placa bien por abajo para no doblar nada no ejercer mayor presión de la que es necesaria tenemos el CPU adentro ahorita si se acuerdan la placa estaba muerta vamos a meter acá el adaptador no se les olvide que esto lleva adaptador y vamos a bootear la PCB y ver si este si esto está funcionando correctamente sale ahí está la capturadora está el monitor booteemos ahí está ahí la tienen funcionando la captura tarda un poquito en entrar por eso me tardé pero bueno ahí está la tienen bien funciona como pueden ver no es realmente difícil me tardé porque uno no veo y dos porque les estuve explicando el proceso es mucho más fácil y porque también este tenía los cablecitos muy pequeños pero si lo tienen en completo si lo tienen funcional está bastante sencillo muchísimas gracias a Eduardo Cruz que creó esto y que lo está liberando junto con un equipo grande de gente tardaron mucho tiempo en liberarlo pero bueno pueden ver que ya las tenemos funcionando como debería de ser como siempre habíamos querido y este pues muchas gracias nos estamos viendo pronto y esperen por ahí más contenido vamos a darle tantito aunque no veo bien en este pequeño monitor pero ahí está voy a subir el tantito Zeus es un bagale en este juego a mí yo me acuerdo en particular este juego me salvó en una en una boda cuando pues quería haber tenido unos 14 años y era una boda este o sea que no conocía a nadie en estas bodas de pueblo ay mire que pese me juego pero ahí me salvó porque lo estuvimos jugando en una farmacia que estaba en la boda este y pues nos salvó casi todos los niños que estábamos ocurridos ya saben jugando con las tapas de las botellas de Bacardi realmente el patrón es muy sencillo nada más tienen que estarlo ahí está en el juego este si se va complicado el juego es muy difícil ahorita fue terrible pero lo que van lo que van a ser es consiguiendo el rank y va subiendo y es hasta que les dan el e-swat el cyber police pues espero que que les sirva esto a alguien más y que sean divertidos los que solo lo están viendo por entretenimiento y este y nos estamos viendo en el canal ¿sale? bye bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!